Alumbren No hay una recta porque esta torcida Por que esta torcida? Aquí la tengo yo La trompa para allá La trompa para allá La trompa para allá La estas tirando muy para allá Es que es el culo para acá El culo para el otro lado Quiste, quiste Dele 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 Listo Listo pero Vamos a caer